¡Hola mis niños y mis niñas del cole! ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo seguís la semana? ¿Bien? Si no, pues hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando de las ardillas, pero hoy no vamos a hablar de las ardillas, sino de algo que le puede ocurrir a las ardillas. A las ardillas la pueden cazar. Fijaros, aunque ella vive en los arbolitos tranquilitos, hay animales del bosque que la quieren cazar y comérsela. O sea que la ardilla tiene enemigos. Los enemigos son otros animales que la quieren cazar y entonces son un poco malos, ¿verdad? Como en las películas de superhéroes, que siempre hay malos y buenos, pues en el bosque también hay otros animales. ¿Cuáles son esos enemigos? Pues fijaros, aquí tenéis en este libro unas cuantas fotos. Mira, esta es una Marta, que se llama como yo, un animal que duerme mucho, duerme mucho, pero caza, caza ardillas. También está el gato montés, que es muy grande y también caza ardillas y otros animales. Y después también está la jineta. La jineta es como un gato con el pelo muy largo y la cola muy larga, que también caza ardillas. Y aquí también tenemos otro enemigo, no es un animal, son las personas. Muchas veces las personas vamos al bosque a cortar árboles para hacer muebles y para hacer papel y muchas cosas y no nos damos cuenta que le estamos cortando donde viven las ardillas, le cortamos su casa, su nido y los bosques. Y entonces esos son los enemigos de las ardillas. Hoy vamos a hablar de la jineta. Mirad, nuestra ficha de hoy, la página 12, tenemos este animal tan raro y tan diferente. Se llama jineta, J-I-N-E-T-A. La jineta, que aquí la tenéis en dibujo, ahora explicaré la ficha. Vamos a verla en su foto de verdad. Aquí está la jineta. Mirad, es como un gato con pelo muy muy largo, su cuerpo muy parecido, pero tiene el cuerpo lleno de puntitos y la cola llena de rayas. Fijaros qué curioso. Tiene el pelo como un gato, pero mucho más largo. El tamaño del cuerpo también mide un metro, incluso dos metros con la cola. Es súper largo. Tiene el pelo más largo, pero fijaros, yo no he visto nunca gatos con lunares, ni gatos con puntitos, pero la jineta sí tiene todo su cuerpo lleno de puntitos y la cola llena de rayitas. Entonces cuando la vemos en algún dibujo, en la tele, rápidamente la reconocemos lo que es una jineta. ¿Cómo tiene su cabeza? Pues mirad, tiene la cabeza en forma de cono, así, así, afilada, afilada, hasta el hocico. ¿Qué más cosa? Tiene un ojo muy negro y muy profundo, rodeados con unas rayas negras, como si llevara un antifazo, una máscara, ¿verdad? Para camuflarse y esconderse. Tiene dos orejas puntiagudas y un oído muy muy bueno, que escuchan a muchos metros a otros animales. El pelo largo. ¿Qué dónde viven? Pues fijaros, viven en Europa. En otros continentes no hay. Viven en el nuestro, en Europa, en muchos de nuestros bosques. Que vinieron aquí hace mucho, mucho tiempo y empezaron a criar, a tener sus crías, su familia. Y aquí es donde vive la mayor parte. En España hay mucho, en la isla Baleares, en Francia. Y viven aquí la jineta. ¿Qué más cosita? Que tiene pelo muy largo, que pueden pesar dos kilos, como un gatito, un poquito más. El ojo es grande, las orejas. Y que... Son unas grandes cazadoras. Pero fijaros, ¿por qué son tan listas y cazan tan rápido y también? Porque cazan de noche. Cuando están todos los animalitos del bosque escondidos, ellas salen de noche, tienen una buena visión y un buen oído y cazan a otros animales más pequeños para comérselos. ¡Ay, qué listas son! No me gustan a mí la jineta, ¿eh? Yo no soy amiga de la jineta. Pero bueno, es que los animales en el bosque, ellos viven así. Sí, unos se comen a otros, otros cazan a otros, ¿verdad? Igual que las ardillas, que también comen insectos, animales pequeñitos para vivir. Aparte de las frutas. ¿Qué más cosas? Que pueden vivir de 10 a 20 años. Madre mía, como un perro así, súper mayor. Dio 20 años viviendo. Que tienen familia, que ponen cría, pero casi siempre están en solitario. Sobre todo para cazar. ¿Y qué es lo que comen? Pues fijaros, no van a comer hojitas, ni plantita, ni arbolito. Pues no, porque son carnívoros, quieren carne. Así que muchas veces también comen fruta. Comen fruto del bosque, moras, vallas, manzanas silvestres, higos. Pero sobre todo comen mamíferos. Animalitos pequeños, lagartos, aves, pajaritos, alguna serpiente pequeña. Y claro, y comen ardillas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que lo que más le gusta son los huevos. Se le gusta comerse los huevos que ponen en los nidos. Muchas crías, las aves, las ardillas y otros animales. Pues de noche van y picotean todos los huevos. Pobrecito esos huevos. Que se los come la jineta. Qué malucha es la jineta. Pues fijaros, vosotros te os he mandado una ficha con una jineta. Para que la pintéis, ¿vale? Acordaros que su cuerpo es de lunares y la cola de rayita. También podéis escribir su nombre, jineta. Y además os he mandado un vídeo muy chulo. Porque vais a ver una persecución entre una jineta y una ardilla. Las dos empiezan a saltar de un árbol a otro, a otro, a otro. Porque no os he dicho que también la jineta tiene las patas de adelante con mucha fuerza. Tiene mucho músculo y saltan. No es como un gato que va por el suelo, sino que trepan y saltan. Y guau, y cogen una velocidad tremenda. Entonces en el vídeo se ven los dos animales, la jineta y la ardilla, saltando una a la otra, corriendo a ver quién gana. Y no os voy a contar el final. A ver quién gana ese final. Gana la jineta o gana la ardilla. Quién corre más que la otra. Veré, veré. Qué interesante. Y después de ver esos vídeos, pues ya podemos hacer la página número 12. Donde tenemos a nuestra jineta, la amiga, bueno, nuestra enemiga, la jineta, que está subida en una rama del árbol. Está vigilándolo todo. Está diciendo, a qué nido voy, a qué huevo voy. Pues mirad, para hacer esta ficha voy a necesitar esto. Tachán, una lupa. ¿Sabéis lo que es una lupa? Sí, es un instrumento, ¿verdad? De metal, de madera, pero que aquí dentro es de cristal. Y es un cristal tan gordo, tan gordo, que te pone las cosas muy cerca, muy cerca. Pero si yo tengo una, ¿dónde está? Aquí. Una lupa. A ver, a ver, a ver si pone las cosas muy grandes. A ver si es verdad. Es verdad, mirad qué grande. Ahora la jineta. Y las letras se pueden ver muy grandes. Aquí, a la Marta, también se puede ver muy grande. Mi ojo, mirad. Mi ojo se ve muy grande. O sea que es una lupa, es para ver cosas pequeñitas y hacerlas más grandes. Pues mirad, con esta lupa voy a ayudar a mi amiga, a la ardilla. Sí, ardilla, que te voy a ayudar a ti, a buscar a una jineta. A ver si la encuentro por aquí. Está aquí. Fijaros, ¿seguro no será un gato? ¿No será una ardilla? ¿No será un guepardo? ¿No será un gato montés? Pues para adivinarlo, tenemos la lupa. Y con la lupa me va a ayudar a decir, si tiene puntitos en su cuerpo y tiene rayas en su cola, ese animal se llama jineta. Pues vamos a ver, aquí si me acerco, tiene puntitos, sí, tiene puntitos en el cuerpo. Y aquí, a ver, tiene un antifaz en la cara, sí, tiene un antifaz en la cara. Y la cola, tiene rayas, chicos, a ver, estad atentos, a ver, tiene rayas, a ver, wow, tiene rayas. Y las orejas puntiagudas, y el hocico puntiagudo, y, 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 y está subido en una rama. Chicos, es una jineta, yo creo, a ver, wow, yo creo que es una jineta. Así que ahora, mirad lo que quiere Pelusa que le hagamos a esta jineta. Que yo creo que esta jineta nos vamos a hacer amigos suyos y le vamos a decir que no busque la ardilla lista, eh. Le vamos a decir, quédate ahí a jugar, hombre, y cómete un bocadillo. Y no, y no, y no persigas a la ardilla, hombre, jineta, que es muy loca. Mirad, aquí con la lupa, hemos visto que tenía puntitos. Vamos a contar cuántos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a poner el número seis, que es nuestro número, el último que hemos aprendido. Pongo seis. Pues mirad, aquí dice que en esta lupa, en esta, en esta, en esta, en esta, vamos a poner seis puntitos en cada una. Pelusa ha empezado a ayudarnos y ha puesto alguno, pero no lo ha terminado. Vamos a terminarlo. A ver, aquí hay uno y dos. Pues no, hay seis. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Otros seis puntitos de la jineta. Aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis, seis puntitos de la jineta. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Solo faltaba uno, chicos. Seis otra vez. Aquí solo han puesto uno. Pues me falta dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y escribo el número seis. Y por último, en esta lupa de aquí arriba, a ver que yo vea. Solo hay cuatro. Pues un, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntitos de la jineta. Pues mirad, ya hemos hecho esta lupa igual que esta. Seis, seis, seis. Seis y seis. Y ahora, ¿qué quieres? ¿Pelusa? Ah, que también tenía rayas. Sí, es verdad, pero las rayas no estaban en la barrigota. Las tenía en la cola. Pues mirad, en estos circulitos, con nuestro lápiz mágico, quiere que hagamos un caminito. Es puntitos, rayas, puntitos, rayas, puntitos, rayas, puntitos, rayas. Pues venga, chicos. Puntitos, rayas. Ahora me toca puntitos. Ahora me toca rayas. Chas, 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 chas. Ahora me toca puntitos. Ahora me toca rayas. Chas, 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 chas. Ahora me toca puntitos. Mucho, 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 mucho. Y me toca rayas. Chas, 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 chas. Bueno, qué bien me quedó. Punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya. Y todas las lupas con seis puntitos. Podéis escribir arriba, jineta. Y después de esto podéis colorear a una jineta que os he dejado en una fichita. Y la pintáis como queráis. Oye, ¿habéis visto que hemos conocido a un animal nuevo? Pero acordaros que no es amiga de la ardilla, sino que es una enemiga. O enemiga. La jineta es enemiga. ¿Cómo es la cara de enemigo? Enemigo. Pero yo creo que esta se va a hacer mi amiga ahora. Sí. Yo creo que si le hago un bocadillo ahora de chorizo, de paté, de mantequilla o de nocilla, a lo mejor deja en paz a la ardilla. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sí? Bueno, pues voy a hablar con ella un ratito. Y fijaros que os estoy viendo desde aquí con mi lupa, ¿eh? Que veáis el vídeo ese y que me contéis después si os ha gustado y a ver quién gana, si gana la jineta o gana la ardilla. Pues nada, chicos, un besito muy grande. Adiós, me voy con la jineta. Adiós.